Maestros de la Escuela Preparatoria Nº 1 levantaron su paro que mantenían desde hace varias semanas en protesta a la falta de pagos de profesores interinos y de base. En conferencia de prensa, Luzo Ramírez Avendaño, docente de esta institución, afirmó que trabajarán bajo protesta debido a que el gobernador Manuel Velasco Cuello no cumplió con los pagos desde el 2015 a la fecha. Acompañado del Comité de Padres de Familia y Docentes, Ramírez Avendaño refirió que los pagos que se les adeudan corresponden a interinos, prestaciones sociales y basificación de horas. Informó que desde el pasado 3 de diciembre se realizó una reunión donde se acordó regresar a clases el 10 de diciembre y concluir las actividades el 21 de este mismo mes porque existe el compromiso con los estudiantes y los padres de familia a pesar del incumplimiento de Velasco Cuello. Empezar a clases bajo protesta debido a que aún Manuel Velasco Cuello no cumplió con los pagos correspondientes y hacemos responsables de todo este movimiento que iniciamos en esta institución. En este momento a nivel estatal no solo al magisterio se la deuda, también al sector salud, proveedores que ha ocasionado la falta de medicamentos al ISTECH, un déficit de atención en medicina como también en la calidad médica. Sin embargo, dentro de ese análisis que hemos hecho como docentes y comprometidos con los estudiantes de esta institución, hemos decidido reiniciar actividades el día 10 de diciembre hasta el día 21, debido que al calendario escolar es hasta el día 19. Ramírez Aventaño aclaró que van a continuar con la lucha para que se les paguen los adeudos a los maestros del nivel medio superior, además de la exigencia de la eliminación de la reforma educativa que sigue vigente en el país.